Y saltamos a las artes marciales mixtas, puesto que el Team Bahamonde se está preparando para un importantísimo torneo que vendrá pronto en nuestro país. Pablo Benavides con la nota a continuación. Hola, mi nombre es Pablo Droguet, tengo 29 años, represento al Team Bahamonde en la categoría de 81 kilos. Hola, mi nombre es Joan Lorca, tengo 23 años y peleo en la categoría de 78 kilos. Mi nombre es Pablo Droguet, tengo 17 años, represento al Team Bahamonde y peleo en la categoría de 65 kilos. Ellos son los peleadores del Team Bahamonde, que junto a otros tres luchadores españoles y dos norteamericanos, protagonizarán el próximo torneo internacional de MMA en la cúpula del Parque O'Higgins en el mes de abril. El Team Bahamonde se prepara arduamente para este desafío. Los discípulos de Manuel, la jaula Bahamonde, campeón sudamericano en la especialidad, llevan ya tres meses entrenándose con miras a dicha competencia. La preparación ha sido muy intensa, ha sido dura, ha sido con un trabajo bien largo y la posibilidad que tienen mis compañeros la veo alta, sobre todo lo que es Joan y lo que es Pablo Burgos, que son alumnos muy aplicados, muy constantes. Y en el caso mío, que yo estos últimos dos meses he estado entrenando al nivel de mis compañeros para poder dar un buen espectáculo en la vida. Estoy entrenándose hace un tiempo con el profesor Manuel Bahamonde, con una clase extraordinaria a la que se hace normalmente, practicando netamente para el Internacional de Abril, con un entrenamiento muy duro, basándose siempre en lo táctico y en lo técnico, reforzando las decadencias que uno tiene como peleador. Y eso, lo que más, tratándose siempre poniendo más énfasis en lo que es el ejercicio cardiovascular, porque la resistencia física yo creo que es un 80% de importancia dentro de un combate. Excelente, dándole con todo nomás y poniéndole cada día más, cosas de estar en un buen nivel y obtener una victoria, si Dios quiere. De nuestro gimnasio con los gringos, con los españoles, esperamos salir victoriosos en esa área. Hemos entrenado harto para eso en todo caso. El torneo internacional no es el único compromiso importante que se viene para el equipo, puesto que su entrenador, Manuel Lajaula Bahamondes, recibió un desafío por parte de Vladimir Riendi. La verdad es que había pensado no seguir compitiendo, pero la verdad es que me siento muy bien y me siento seguro de seguir compitiendo. Y esto salió en una oportunidad de que el profesor, el maestro Vladimir Riendi, en una oportunidad me dijo si quería yo pelear con él y yo le explicaba que yo para subirme a un rin cobraba una bolsa, porque ya no estábamos en la altura de subirnos por una medalla o un trofeo. La verdad es que si había una bolsa yo me subía, me da lo mismo con quien sea. Estar habiendo una bolsa, si te queda uno con más la nariz quebrate la regla. Lo que veo del profesor es que es sólido, siempre se mantiene entrenando, siempre se mantiene vigente junto a nosotros entrenando. No es un profesor pasivo el cual está solamente dando instrucciones. Es una de las características que me gusta mucho del profesor Bahamondes, que siempre está ahí con nosotros. Está apoyándonos, nos está corrigiendo, está ahí donde las papas queman, se debería decir, junto con los peleadores. Yo creo que el profe Manuel está siempre preparado, como artista marcial que él es, está siempre preparado para un combate. Y siempre obviamente toda la fe de que él va a ganar, con el que sea. Sea 20 años menor que él, tenga 20 años más de experiencia, yo creo que mi profe gana. Y es que el maestro tiene todo un historial en estos combates, y eso bien lo sabe el entorno de las artes marciales mixtas. De hecho, el currículum y la personalidad del campeón sudamericano motivó a los auspiciadores a colaborar con su gimnasio. Fue en el 2005 el título sudamericano, y todavía lo mantengo. Intentaron quitarmelo tres veces, no pudieron. Vinieron hasta aquí a Chile a quitarmelo, tampoco pudieron. Y ahí está, si alguna persona lo quiere, ahí está. El profesor Pamonte en realidad es una persona que ha peleado en hartas partes. Peleó con el Fox, fue campeón sudamericano. Fue una buena motivación. En realidad me encontré con un profesor que era de verdad. Y vine a entrenar con él, y me empecé a meter en el grupo de acá de la escuela, y digamos, fue lo que me motivó más que nada para ayudarlo. Obviamente tenía que estar con un profesor que tenga mucha experiencia. El profe ha ganado en Argentina, es cosa de buscar solo sus videos en YouTube. Ha ganado en Argentina, en varias partes, es por medio de otras personas. Usted habla del profesor Pamonte y todos lo reconocen, muy reconocido. Es el Team Pamontes que bajo la estricta disciplina del campeón sudamericano, busca formar a los mejores peleadores de nuestro país.